Tu dulce mirada ya no quiere nada, nada Mi amor por ti fue grande que lo entregué En tu cuerpo vibrante Nuestro amor duró muy poco Dime en qué, por qué cambiaste Hoy te vas, lejos de mi lado Cambiando todo por nada Ay amor, si tú supieras Cuanto te quiero No cambiaría tus sentimientos Borraré la ilusión que esté en mi mente Y será la que me dé calma Música Ay amor, si tú supieras Cuanto te quiero No cambiaría tus sentimientos Borraré la ilusión que esté en mi mente Y será la que me dé calma Música 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 Música